Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo con mis últimas cositas terminadas, mis productitos acabados para el cuidado facial, ya sabéis, crema hidratante, crema nutritiva, contorno de ojo, los otros productos para la higiene facial, como son toalitas desmaquillantes, agua micelares, etc. Así que si os apetece saber qué productos he terminado, cuáles me han gustado y cuáles no, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venidse! ¡Venidse, venidse, venidse! Voy a comenzar con dos mascarillas de estas que son en formato tisú, con funciones distintas. La primera que he terminado ha sido esta de Montagenes, esta la compré en supermercado Mercadona, es una mascarilla desintoxicante con burbujas, son estas que cuando se pone el tisú, que es en color negro, miren cómo está, se pone en contacto con la piel y con el oxígeno empieza a hacer como burbujitas. Si encuentro algunos de los vídeos que subí a Instagram TV, con ella puesta, os lo pongo por aquí. También aprovecho para deciros que en Instagram soy Pandora Menchu, allí pues veis muchas cositas, mi día a día, productos que utilizo, experiencias, etc. Así que Pandora Menchu en Instagram por si os interesa. Bueno, pues lo que estaba diciendo, me gustó muchísimo esta mascarilla, la sensación era muy agradable. Cuando terminó su efecto, pues me noté la piel bien purificada, desintoxicada, limpita. Así que si la recomiendo, es una buena mascarilla. Voy a volver a utilizarla. El precio, creo que fueron 2,50€ aproximadamente, los precios lo iré poniendo por aquí. La siguiente mascarilla que os voy a hablar es esta de la firma Iroa. Esta es la función totalmente distinta, es una mascarilla que te promete hidratación y firmeza. Esta es la Divina Colección, esta es la Gol, la dorada. Y me gustó también muchísimo. También lo mismo, viene así de este formato, en tisú, ya estaré con el tisú fatal, en dorado. Y la verdad que te daba la sensación muy agradable, muy hidratada, muy jugosa. Luego la mascarillita traía también mucha cantidad y la podría volver a guardar y volver a utilizarla. Así que la verdad que esta mascarilla de Iroa me gusta muchísimo. Y esta en concreto que me hidrataba, miraba firmeza, pues me gustó bastante. Lo siguiente que os voy a enseñar son 2 desmaquillantes. Y voy a hablar un poquito de cuáles son mis impresiones. El primero que os enseño es este de la firma Diadermin, es un gel micelar, como no es agua micelar, es un gel que en contacto con el agua, pues hace como una poquita de espumita y te promete que te retira lo que es el maquillaje. Este tiene una fórmula calmante con extracto de aloe vera y pantenol pone. No tiene parabenos, ni sulfato, ni colorantes, etc. O sea que es bastante natural para pieles secas y sensibles, como podéis ver aquí. Y la verdad que me gustó. Trae 150 ml y era un gel micelar que te desmaquillaba pero con mucha suavidad. O sea, no te desmaquillas productos que sean waterproof o productos que sean secos, como algunos labiales que sean de estos que son fijos, eso no te lo desmaquillaba bien. Pero para un maquillaje así suavecito o para como ayuda a otro desmaquillante que tenga, pues la verdad que está muy bien. Si tiene la piel muy sensible, pues este también viene muy bien porque no escuece ni pica y para pieles secas, como he comentado, y sensible va muy bien. Este otro gel desmaquillante, un gel limpiador, también me gustó muchísimo. Es de la firma Naobai, que creo que me vino en una de estas cajitas, de estas que da maquillaje y demás. Pues es de la firma Naomai, como he dicho. Y es un equilibrante para piel normal y mixta. Dice que tiene aceite de oliva, albaricoque, almendra, etc. La verdad que era un desmaquillante, un gel desmaquillante suavecito, olía muy bien, hacía bastante espumita. Y sí, también me gustó muchísimo. Venía con un taponcito tipo madera. Y me gustaba muchísimo cuando estaba en la ducha, pues de quitarme el resto de maquillaje con este gel. La verdad que va muy bien. Los dos me han gustado bastante. Y sí, sí, volvería a repetir con ellos. Bueno, toallitas desmaquillantes. Tengo dos. Esta Bio Multivitamina, que esta es de Primar. Son de estas que cuando está en caja, pues las coge. Esta promete que son refrescantes, con vitaminas, suaves. Y la verdad que son unas toallitas desmaquillantes, pues normalitas. De estas que utilizas para quitarte los swatches, cuatro cositas y demás. Antes sí me desmaquillaba con estas cosas, ya no. Porque me irrita mucho la piel porque con el maquillaje esto no te lo arrastra totalmente. Para estar flotando, flotando, mejor utilizar un gel desmaquillante más potente. Y esto para cuatro cosillas sí, pero vaya, siempre la tengo en el tocador, como sabéis. Y bien, no está mal. Y la otra es de Les Cosmetics. Esta creo que la compré en supermercados Carrefour. Tampoco está mal. También trae 25 toallitas y dice que tienen agua micelar. Me gustaba porque tiene el sistema este que es muy cómodo. Y bueno, no está mal tampoco estas toallitas. Son estas que coge cuando está en el supermercado comprando comida. Así que, en general, bien. Sí, volveré a repetir porque cuando me hacen falta, pues las cojo allí mismo. Bueno, esta primera crema hidratante que he terminado es esta de Mercadona. Esta es la Beauty Mediterránea. Esto no me ha gustado nada. Ya lo digo que esto no me ha gustado nada. Primero el olor no me gustaba. Está totalmente terminado. El olor no me gustaba. Creo que era demasiado agresiva para mi piel. Me picaba bastante. Y no me gustaba. A veces trae crema de dragón. Es conocida como crema de dragón. Esta no la voy a volver a comprar porque mi piel como que reaccionaba y no le gusta esta crema. Así que no la volveré a comprar porque no le viene bien a mi piel. La siguiente es esta de Bavaria con vitamina C. Esta me ha gustado muchísimo. Esta es una crema facial con vitamina C. Me gustaba el olor. Me gustaba como me hidrataba. Se absorbía muy rapidito. No era pegajosa. O sea que sí. Esta de Bavaria. Normalmente a mí los productos de Bavaria me suelen gustar. Esta pues sí la recomiendo porque me ha funcionado a mí muy bien. Y yo al menos sí volveré a repetir con ella. Bueno, estas dos cremitas que yo las he enseñado por History. Las he enseñado también por cuando últimas compré y demás. Son de la firma World Progress 24K. Esta es para el día. Y esta que tiene las letritas negras para la noche. Están totalmente terminadas. Y sí, me han gustado muchísimo estas cremitas. ¿Veis? Están totalmente terminadas. La de noche. Y la de día también. Me han gustado muchísimo. A mí me deja la piel muy, muy bien. No es la primera vez que la compro. Ya la he comprado en otras ocasiones. La verdad que me ha ido bastante bien. Me gusta mucho. Aguanta bastante. Me hidratan la piel. No me irritan. Así que para mí son dos que me gustan. Además vienen en un tarrito de cristal. Que también se conservan mejor los productos. Así que para mí son súper recomendadísimas estas cremitas hidratantes para el día y para la noche. Otra cosita que también he terminado ha sido este serum de la firma Averac. Yo lo he adquirido en supermercados Carrefour. Es una marca que lleva poco tiempo. Llevará un par de meses. Tres o no sé o cuatro en Carrefour. Y la verdad que lo probé. Lo compré para probarlo porque me hacía falta un serum. Y la verdad que los resultados me han agradado positivamente. Este te proporciona elasticidad, vitamina A y E, colágeno, liposoma, factores de crecimiento. Es un serum anti-edad y súper intensivo. Poner la cajita y la verdad que es muy agradable. Se absorbe muy bien. Me deja la sensación de la piel como elástica. Bien, me ha gustado. Y no descarto volver a hacerme con él porque me ha gustado. De la firma Ordinary tengo este ácido hialurónico que yo me lo ponía para ayudar mucho más a la piel a producir ácido hialurónico que es más elástico. Ya sabéis los beneficios que tiene el ácido hialurónico. Viene en un botecito de cristal. Esto ya lo conoceréis porque es un producto que he tenido muy buena reseña. Tiene ácido hialurónico 1,2% y B5. Y te promete hidratación y de una serie de beneficios. Y muy bien. La verdad que es un producto que me ha gustado y que he repetido varias veces. Y no descarto volver a repetir porque esta marca también me gusta mucho. Así que sí lo recomiendo si no lo habéis probado. Que está muy bien aportar al rostro un poquito más de ácido hialurónico. Como contorno de ojos he acabado unos cuantos. Los voy a enseñar. El primero que he terminado es este de Bella Aurora. Este es un contorno de ojos corrector. Tratamiento de bolsa, ojeras, manchas y arrugas. Trae 15 mililitros y la verdad me gustó. El olorcito agradable apenas huele a nada. Este costó 15,95. Me dejaba así. Yo no he notado que las bolsas de los ojos desapareciesen. Pero bueno, cierta mejoría, cierta comodidad en el contorno de ojos. La arruguita y la niña de expresión estaba un poquito más suavizada, más hidratada. Así que ha sido un contorno de ojos que sí que me ha gustado. Ya sabéis que milagro alurde. Pero no estaba mal para como tratamiento, como para la piel, para aplicarte el maquillaje mucho más descansada y más confortable. Así que sí lo recomiendo porque me ha gustado. Otro de los contornos que también he terminado ha sido este de la firma Nakomi. Que tiene aceite de algán y aceite de semilla de uva. Que te promete el lado aceite por nutrición, hidratación y confort en esta zona. La verdad que me ha gustado también este contorno de ojos de la firma Nakomi. Era muy suavecito, muy agradable la utilización, era parada pringoso, me dejaba la zona confortable. Así que sí que es un contorno que también pienso que no era muy excesivamente caro. Este contorno no era muy caro. Y con 3 a 15 mililitros y sí, sí volvería a hacerme con él cuando me haga falta otro contorno. Y para finalizar, este último contorno de la firma Pharmacy Body. Este lo he utilizado dos veces, también está terminado. Y bueno, no es uno de mis preferidos, no está mal porque ni me ha hecho daño en la piel, de la zona del contorno de ojos, me lo dejaba suavecito. Pero no es un contorno que me haya gustado mucho, ¿vale? No, ni mucho ni poco, una cosa normalita. Así que creo que no, que con esto no voy a repetir porque no notaba yo esa hidratación. Creo que se me quedaba eso, se me quedaba un poquito cortito para mi contorno. Así que no, no voy a repetir con él. Y nada más, chicas y chicos, hasta aquí mis productitos acabados. Espero que os gusten, que haya sido de ayuda. Por si lo veis en tienda, pues os decidáis por ello o no. Dependiendo de ella saber que a cada rostro, cada piel, pues un producto le puede venir bien, otro no le puede venir bien. Según mi experiencia, los productos que os he enseñado le han ido bien o no a mi piel. Así que ya cada una, pues lo aplique a su gusto, a su preferencia, a su tipo de piel. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeo. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse, muy importante, para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven, ven y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Chau!